Las peñas de la capital agudicen también el ingenio para capear la crisis. Según ha anunciado el concejal de festejos, Jaime Carnicero, dos de ellas, la Carioquita y Agapitos, han decidido unir fuerzas para compartir en el recinto ferial servicios de seguridad y limpieza, así como una verbena conjunta. Está claro que cuando también hay tiempo de crisis hay que agudizar el ingenio, ¿no? Y eso es una cosa que llevamos diciendo nosotros desde el año 2008, que las peñas que están en el recinto ferial, una de las cuestiones positivas es que podían y pueden compartir servicios como este de limpieza, de seguridad, escenarios, verbenas, bebidas, comidas y demás. Y este año al menos hay dos que sí que lo van a hacer, como va a ser la peña Carioquita y la peña Agapitos, que van a compartir su verbena y van a compartir también escenarios y demás. Esta decisión va a propiciar algunos pequeños cambios de ubicación de las peñas del ferial. También habrá algún movimiento pequeño en las peñas del Parque de San Roque. Este año serán 17 las que firmarán convenio de colaboración con el Ayuntamiento, las mismas que el año pasado. En concreto son 17. A eso hay que añadir allí otros colectivos, otras peñas, que son tan legales como las peñas que firman convenio, que también vienen a ser al mismo número, ¿no? Aproximadamente de años anteriores. En cuanto a las ubicaciones, prácticamente la totalidad se han respetado. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Guadalajara ha reducido este año un 25% la subvención a cada peña convenida. Este año recibirán 3.200 euros cada una.